... ...visitamos ya la provincia de Málaga, pionera del turismo en España... ...que cuenta con un verdadero pulmón verde muy próximo a su capital... ...que la protege de las inundaciones. Aíslan con un verde abrazo de pino carrasco a Málaga del resto de su provincia... ...el Parque Natural de los Montes de Málaga... ...nació para proteger a una de las ciudades que a pesar de su carácter urbanita... ...más depende de la naturaleza que le rodea. Se puede decir que este paraje natural resucitó para proteger a esta ciudad andaluza... ...de la furia del agua. Desde tiempos inmemoriales, sobre todo cuando a partir de la despoblación... ...y de la corta de vegetación que hubo en la época de los Reyes Católicos... ...se eliminó gran parte de la vegetación arbórea... ...el terreno quedó muy descubierto y se producían grandes inundaciones... ...como consecuencia de la pluviometría irregular que tiene el Mediterráneo... ...y esa gran pluriosidad generaba enormes arrastres de materiales... ...que inundaban el caos del Guadalajal y por tanto provocaba la inundación de la ciudad de Málaga. Las primeras repoblaciones tras la que fue época dorada de la industria del carbón... ...se iniciaron a principios del siglo XX. Este es el motivo por el que uno de los parques naturales más pequeños de Andalucía... ...presenta una vegetación muy peculiar. ...concretamente el pino carrasco es la especie más abundante... ...que se plantó en su día como protección del terreno... ...entonces actualmente hay grandes formaciones... ...como aquellas que se ven al fondo que es el bosque espeso de pinar... ...y progresivamente conforme se va perdiendo el pinar de forma natural... ...aparece la vegetación del bosque matorral mediterráneo... ...tales como este que vemos aquí cerca... ...que son madroños, alcornoque, encinas y ese tipo de vegetación. La hombría del parque, la zona más húmeda... ...es donde mejor podemos ver la huella de las especies... ...que habitan el valle del Guadalmedina. El parque natural tiene también un importante aprovechamiento apícola... ...llegando a representar el escudo de localidades como Colmenar. Hay datos de apicultura de la actividad como tal... ...ya desde hace 8.000 años en pinturas rupestres... ...y es una actividad que precisa solamente de tres elementos... ...naturales completamente como son las abejas, las flores y el agua... ...con estos tres elementos se puede practicar esta actividad... ...y realiza una contribución imprescindible... ...que está muy datada, no hace mucho tiempo... ...para la conservación a través, sobre todo de la polinización de las especies. Conocido como el Pueblo de la Miel... ...Colmenar cuenta con un auténtico centro de interpretación apícola... ...en este Museo de la Miel... ...podemos encontrar desde la abeja más grande del mundo... ...a pantallas táctiles con todo tipo de información... ...sobre este dulce alimento. Esta sala que se denomina la colmena... ...se pretende que los visitantes entren en el interior de la colmena... ...y observen lo que les sucede dentro de la colmena... ...entonces hemos reproducido dos de los panales que hay en la colmena... ...y en ellos se puede ver que la cría se sitúa en el centro... ...las abejas y las larvas... ...y alrededor de ellas, como siempre ocurre... ...está el polen y después la miel en la parte más exterior. El propio Parque Natural Montes de Málaga... ...es un museo al aire libre de la relación del hombre con su entorno... ...en sus laderas podemos encontrar manantiales de agua... ...excavados en época musulmana. Hay mucho junco y vegetación... ...digamos de tipo de zona húmeda... ...se acumula el agua y se hacían excavaciones en horizontal... ...buscando la veta, el venero de agua... ...de tal manera que se extraía desde ahí... ...y se podía captar agua en sitio donde habitualmente no aparecía. A nuestro paso nos encontramos con multitud de cortijos... ...donde se fermentaba la uva producida sobre las colinas... ...que rodean a Guadalmedina. Montes de Málaga era una gran explotación agrícola y ganadera... ...donde predominaba el cultivo de la vid... ...tras la plaga de la filoxera a finales del siglo XIX... ...se abandonaron hectáreas de viñedos y lagares... ...aquellos sitios donde se producía el vino... ...hoy día la Junta de Andalucía ha recuperado... ...muchos de estos espacios para uso público. Algunos de estos cortijos han sido completamente restaurados... ...como este lagar de Torrijos... ...y otros como las contadoras han sido convertidos en aulas de la naturaleza. El aula de naturaleza es un centro de educación ambiental... ...y estamos enclavados en el corazón del Parque Natural Monte de Málaga... ...es un cortijo rehabilitado de finales del siglo XVIII... ...y la función principal es enseñar los valores históricos... ...culturales y naturales de Monte de Málaga. Área de recreo para la ciudad andaluza de Málaga... ...este parque natural es un auténtico pulmón para la capital mediterránea... ...y todo un ejemplo de cómo recuperar el equilibrio sostenible... ...para asegurar el futuro de nuestro entorno.